¡Jajaja! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Aquí se rega! ¡Coge la caja! ¡Coge! ¡Puedo abrir! ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Mami! ¡Puedo! 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 No, los dejas ahí y los armamos mañana ¿Sí? ¡Ay, por favor! ¡Sí, mañana es mañana vamos a usar esa. ¡Listo! ¡Wow! ¡Mira! 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 ¡Vasos! ¡Muestra, médico! ¡Muestra, los vasos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mira! ¡Vamos! 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 ¿Eso es para hacer qué, Isabela? ¿Eso es para hacer cuidado y miren hasta dónde me llegó? ¡Uy! ¡Mira, graba eso! ¡Ahí está bien! ¡Ya!